Estaba trabajando yo acá, a ver que acá hay una máquina. Miro así por las ventanas y veo salir humo. ¿Viste? Como cualquiera puede prender fuego para hacer una sopa. A los cinco minutos veo las llamas que llegaban a la altura del tanque. En ese momento agarré, llamé por teléfono urgente a la policía porque mandaron a los bomberos. Pero eran llamas altas que llegaban a la altura del tanque. No sabe, don Lungui, de dónde ha salido el fuego. ¿Pero sería en el patio? En el patio, en el patio. En el patio, un muchacho se subió allá arriba del techo y lo vio que era en el patio. ¿Y vinieron los bomberos y lo apagaron? ¿Y lo están apagando? No, ahora no... ¿Pero llamas ahora no hay? ¿Hay humo nomás? Aparentemente no, no quedó... No se ven ya, pero en ese momento que yo lo vi las llamas llegaban a la altura del tanque. Para mí hizo corto cimito de lavarropa en el lavadero, ¿viste? Tengo el lavadero atrás y el asado. Pero ha sido eso, gracias. ¿Pero se prendió fuego qué, el lavarropa? Sí, para mí sí. Lo único eléctrico que hay ahí es el lavarropa. ¿Y se quemó algo más ahí? Sí, todavía no puedo establecer, pero lo que había adentro del lavadero se quemó todo. ¿Pero ya apagaron el fuego? Yo creo que está controlado, ¿no? Bueno, vino rápido los bomberos y le solucionaron el problema. Exactamente, me avisaron a mí también, estaba en el local, ¿viste? Mi señora no estaba, así que gracias a Dios pudimos controlar porque tuve que abrir la puerta de hierro que estaba con llave. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido eso nomás. Un incendio felizmente en la dependencia aislada de la casa, así que no tuvo continuidad al resto de la casa ni en ninguna de las habitaciones. ¿En el lavadero fue? Bueno, aparentemente sí, pero todavía no hemos podido ingresar. Sí es una habitación cerrada que el dueño manifiesta que la usan de lavadero. Y los vecinos que comentaron que habían escuchado alguna explosión, es muy probable que se deba a una garrafa de esas de kilo y medio que se usa para camping, que la vimos que estaba visiblemente ha hecho explosión, no sé si ustedes la enfocaron ahí. Hasta ahora es lo que tenemos y cuando podamos ingresar... ¿Tienes probos en frecuencia para entrar? Cuando podamos ingresar, ahí te vamos a poder dar alguna precisión más. Pero no hay víctimas, no hay personas afectadas más que el bien mismo de esa habitación.